Muy bien, chévales, es Caramelo y estamos en Reimusus Itch Amigos, os voy a enseñar a cómo conseguir un Battle Pass totalmente gratis Eso sí, gratis, pero no fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ello tendréis que acertar las predicciones O mejor dicho, los resultados del próximo Major de Montreal Que será este día 7 de noviembre Por cierto, decir que a partir de... Bueno, desde hace prácticamente dos semanas Estamos con drops en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Estaremos con drops de Halloween hasta este día 7 de noviembre ¿Qué ocurre? Que a partir del día 7 de noviembre y hasta el día 17 Vamos a tener drops totalmente exclusivos Voy a ser una de las dos personas en España en tenerlos Drops exclusivos de los eSports Vamos a tener drops especiales y exclusivos Único y exclusivamente para la gente que me vea, ¿vale? Así que si queréis ganar estos drops, ya sabéis Vénganse a mi canal de Twitch Caramelo Oficial Vamos a estar diariamente unas 8, 9, 10 horas en directo Así que adelante, amigos, adelante De hecho, aquí de manera resumida tenéis todo lo que va a tocar A partir del día 7, ¿vale? Van a ser packs diarios de eSports Ya sabéis, packs que son totalmente exclusivos de estos eventos Que son los Major, incluso los Invitationals Además van a haber ítems exclusivos Van a haber amuletos exclusivos, como veis por aquí Amigos, vénganse del 7 al 17 Aunque ya estaremos en directo a partir de todos estos días Como llevamos haciendo dos semanas con los drops, ¿vale? En fin, quitando ya eso de aquí Amigos, os voy a enseñar a cómo conseguir este Battle Pass Además, si tenéis bastante suerte, lo entendéis muchísimo del tema del competitivo De poder conseguir alfa pack totalmente gratis ¿Qué es lo que hay que hacer? Para empezar, si venís a mi canal y justamente en el chat ponéis Exclamación, predicción De igual que lo pongáis con acento o sin acento Va a salir justamente esto de aquí Le dais y toc, toc Os llevará justamente a esta página En la que tendréis que loguearos con vuestra cuenta de Ubisoft Y vais a tener que acertar los resultados Esto es lo que yo he puesto No tengo tampoco, no soy un experto en el mundo del competitivo No sé qué equipos están bien esta temporada No sé qué equipos están mal Yo he puesto esto de aquí, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña explicación de cómo funciona absolutamente todo Al principio son 8 equipos Como estáis viendo justamente por aquí Y para tener un poco más de contexto Voy a intentar enseñaros cómo tener más posibilidades de ganar ¿Vale? Voy a explicaros por aquí Como veis justamente aquí abajo Hay 31 puntos máximo En este caso alcanzando, como veis Que os den 5 paquetes legendarios, etc, etc Como veis, el mínimo son 2 Tienes que tener un mínimo de 2 aciertos Para poder optar a recompensas Por cierto, estas recompensas nos las darán mínimo hasta el día 18 ¿Vale? Es decir que tú aunque aciertes hasta mínimo el día 18 No darán absolutamente nada ¿Vale? Porque justamente el 17 es la final Y en fin, tiene que esperar a que se acabe todo Como veis Si tienes 2 aciertos te van a dar 2 paquetes o 2 alfapacks comunes Si tienes 4 aciertos te van a dar 3 paquetes alfapacks comunes Además de lo anterior En este caso son acumulativos Es decir que si tú tienes por ejemplo 4 aciertos en estas predicciones Vas a conseguirte 3 paquetes alfapacks raros Y 5 paquetes alfapacks comunes Ya que todo se acumula Si en este caso tenéis 31 aciertos Que literalmente es hacer un perfect Tendréis 5 más 3 Son 8, 8 paquetes legendarios Tendréis un battle pass totalmente gratuito Tendréis 6 paquetes épicos Tendréis 3 raros y 5 comunes Es decir, vaya, tiene una barbaridad Eso sí ¿Cuántos puntos os dan por acertar? Lo tenemos justamente por aquí Hay 3 tipos de predicciones o de fases de predicción Voy a explicar esto Intentaré no ser demasiado específico También voy a intentar hacerlo sencillo ¿Vale? Porque es algo complicadete Como veis son 3 fases Están los play-in Que es cuando equipos que han venido de ligas Han subido justamente para este mayor Tienen que clasificarse para entrar directamente a las finales como tal Como veis tenemos los play-in Que en este caso empieza en el día 7 Como veis te pone por aquí Las predicciones de los play-in Finalizan en tantos días En no sé cuántas horas Tienes que hacer la predicción antes de este tiempo Luego viene la ronda de eliminación Que como veis aquí son otros muchos más Que aquí tendremos todos los equipos Que bla, bla, bla ¿Vale? Y por último tendremos las finales Que en este caso las finales no nos va a dejar meter la predicción Porque aún falta bastante tiempo ¿Vale? Pero bueno Como veis esto es Desde ya hasta el día 7 Se puede hacer la predicción Esto es desde ya al día 10 Se puede hacer aquí la predicción Y esto el día 14 Empezará ya la predicción Ahora bien Voy a daros unos consejos Porque esto está bastante mal hecho ¿En qué sentido? Como vosotros veis aquí Actualmente en esta fase En esta fase número 1 Solo están participando 8 equipos Pero si tú por ejemplo Te pones a ver la lista de equipos que hay Hay un total de 16 Es decir ¿Cómo es posible que si hay 8 plazas aquí? Porque justamente como veis aquí Hay 8 puntos ¿Vale? Es decir 4 de un lado y 4 de otro Estos 4 se enfrentan a los otros 4 ¿Cómo es posible que abriendo 8 equipos Aquí hay 16 en total para elegir? Pues porque lo han hecho tan mal Que en este caso Te deja poner a equipos Que ya están en la siguiente fase Es decir Te deja poner en los play-in A equipos que ya han pasado esta fase ¿Vale? Porque ya han ganado todo lo anterior Porque ya tienen plazas de anteriores competiciones Etc De hecho no quiero meterme tampoco mucho a ese tema Porque es bastante complicado y extenso ¿Vale? Pero bueno Para que vosotros sepáis Que 8 equipos son los que participan en estos play-ins Tenéis que darle a Championship Y a Montreal Aquí vais a ver que Justamente te dice Próximos partidos Y aquí te dice Los 8 equipos que están participando En estos play-ins Es decir Que entre estos equipos O estas predicciones Tienes que única y exclusivamente Poner a estos 8 equipos Da igual que digas No pues aquí va a ganar Team BDA O va a ganar Double 7N O va a ganar Dar cero O va a ganar Donde estáes point Es que el equipo de spoilt o de bolo tal Como tal ya se ha clasificado Por tanto sería estúpido ponerlo aquí Y sería perder, ¿vale? Porque si todo esto Dicho esto, de que de estos 16 equipos Solamente 8 Y como ya he comentado Están justamente aquí en Champions League Es decir, campeonato como tal Y Major Montreal Aquí tenéis los 8 equipos como tal que participan Esto es bastante más... A ver, sencillo entre comillas, ¿vale? Como veis, G2 juega contra Osaka Esa mejor de 3 Es decir, mejor de 3 mapas Venga, vale, pues G2 gana Osaka Perfecto Si G2 gana Osaka Si este puntito es G2 Como veis, si gana, se va arriba Si pierde, se va abajo G2 ha ganado, va a la parte de arriba Osaka ha perdido, va a la parte de abajo Como todo esto, es bastante lioso así Si nunca has hecho esto Es más que normal A ver, puedes hacer una cosa O copias lo mío O si ves a alguien que te guste Porque cualquier cosilla Oye, pues le pregunta ¿Qué has puesto aquí? Y te copias, ¿vale? Si quieres hacerlo más de manera independiente Venga, vamos a hacerlo Voy a explicarlo, ¿vale? He abierto por aquí el Photoshop Como veis, tenemos dos cuadros Grupo de arriba En este caso, el cuadrado de arriba Es el cuadro de los ganadores Y el cuadro de abajo Es el de los perdedores ¿Por qué hay dos? Porque en este caso Justamente aquí las predicciones Te piden que elijas A dos equipos Clasificados Del cuadro superior Y dos equipos Clasificados Del cuadro inferior Esos cuatro equipos Van a ser justamente Uno y uno de aquí Y otro y otro de aquí Vamos a hacerlo todo Intentar que sea lo más sencillo posible ¿Vale? En este caso vamos a hacer O vais a ver Que es lo que he hecho yo Para llegar a decir Que estos cuatro equipos Para mí van a ser Los clasificados ¿Vale? Venga, vamos al lío De aquí arriba Yo digo que va a ganar Los perros sarnosos Porque, no lo sé Han venido en gracia Como estos han ganado Vienen aquí ¿Vale? Al siguiente equipo Como Black Dragon Ha perdido Lo que ocurre con Black Dragon Es que pasa al grupo Por aquí De los perdedores ¿Ha perdido? Vas abajo Seguimos por aquí Vale G2 y Osaka Yo he dicho antes Que G2 ganaba Por lo tanto G2 por aquí como tal Pasa Al siguiente grupo ¿Quién ha perdido? Osaka ¿Qué ocurre con Osaka? Va al grupo De los perdedores Esto baja Aquí Siguientes partidos Vale Alpha Team vs Falcon En este caso Banco a Alpha Team Porque tengo ahí un seguidor De hace muchísimos años Que es Slater Así que Grande y chileno El weón ahí llegó alto Y más alto que va a llegar Por supuesto Como veis Alpha Team Pasa como tal Al siguiente cuadro Y Team Falcon Pasa al grupo De los Tocotocotocotoc O mejor dicho Al cuadro de los perdedores En este de aquí Me gustaría mucho ganar a Firex Así que este Lo metemos justamente por aquí Vale Aquí Lo tenemos Perfecto Y Chief Y Sport Club Es para los perdedores Así que Vamos para abajo Grupo de perdedores Vale Mira voy a hacer aquí Más visual Por si queréis Este como tal Ha ganado Por tanto Va para acá G2 ha ganado Este como tal Va para abajo Vale ¿Quiere ganar de aquí? Alpha Team Pues este va para acá De aquí Firex Pues perfecto Vamos a continuar con el grupo De los perdedores Vamos a decir que aquí De Black Dragon Osaka Gana Black Dragon Por tanto Black Dragon pasa Al siguiente cuadro Tenemos ya esto por aquí Vale Black Dragon pasa Al siguiente cuadro De aquí abajo De Team Falcon O Chiefs Venga Vamos a decir que Falcon Es el equipo Que pasa Por tanto este va Tocatocata Justamente por aquí Ahora como estáis viendo Aquí faltan equipos Contra los que participar Como tal Es decir Ahora mismo Estos ya Han pasado Es decir Falcon Ha pasado Y en este caso Tanto Chiefs Como Osaka Quedan eliminados Porque han perdido todo Y no se han clasificado Como tal Es por ello Que estos van A tomar por saco Ahora bien Continuamos por aquí arriba Estos se van a enfrentar Perros arnosos Como digo yo Contra G2 Vale G2 va a ganar Por tanto G2 ya es Uno de los equipos Clasificados Vale Y se va a clasificar En el cuadro superior Y de aquí De estos dos Quien gana Vale Alpha Team O Ferex Digo que gana Alpha Team Por tanto Tanto G2 Como Alpha Team Son los clasificados En el grupo superior Esto estoy haciéndolo Con mi ejemplo Vale Vos lo hacéis como queráis Pero para que os lo entendáis Todo esto Ahora Que ocurre con el perros arnosos Y Ferex Pues bien Ocurre que tanto perros arnosos Como estáis viendo justamente Por aquí Como Ferex Lo que ocurre Es que al haber perdido Ellos van al grupo de perdedores Black Dragon se enfrentaría A perros arnosos Como digo yo Vale Ya se ve que no es un nombre como tal Y Team Falco Contra Ferex Ahora bien Que ocurre Aquí Quien es el que gana Vale Aquí digo que va a ganar Perros arnosos Y aquí digo que gana Team Falco Por tanto En el cuadro de ganadores Tendríamos tanto a G2 Como a Alpha Team Y en el grupo de perdedores Tendríamos como ganadores A perros arnosos Y a Team Falcon Justamente como lo he puesto por aquí Que ocurre con Osaka Chiefs Black Dragon Ferex Que son eliminados Por tanto De estos primeros 8 equipos Solamente pasan 4 Como estoy viendo justamente por aquí Los otros son eliminados Si queréis ver Cuantos puntos os dan Que no lo he comentado Pero bueno Por aquí Si queréis ver cuantos puntos os dan Por cada acierto Lo tenéis justamente aquí Vale Dice Un equipo clasificado Igual un punto Un equipo en el cuadro correcto Un punto ¿A qué significa esto del cuadro correcto? Muy sencillo Tú imagínate que en este caso Dices que G2 se clasifica Ahí ya tendrías un punto Pero lo pones que se clasifica En el bando de los perdedores Y resulta que no se ha clasificado En ese bando Sino que se ha clasificado En el bando de los ganadores Pues entonces tendrías 2 puntos Si dices que G2 se clasifica Y además se clasifica En el grupo de los ganadores Y es así Tendrías 2 puntos ¿Vale? En total Si aciertas esto Tal cual está así Es decir que este es el orden Y estos son los 4 equipos Tendrías un total de 8 puntos Para esta primera fase Luego tendríamos ya la siguiente Que en la siguiente ya Aquí pasa exactamente más de lo mismo Aquí te ponen 16 equipos Pero de estos 16 equipos No participan Como ya hemos visto 4 Porque 4 van a ser Los perdedores Que se van a casa Por tanto Mi recomendación Como bueno Como veis por aquí ¿Vale? Aquí se van a poder conseguir 3, 3, 6, 7, 8 Por 2 16 puntos en total ¿Vale? Igualmente mi recomendación Es que esto como tal No lo hagas hasta directamente Saber quiénes son los equipos Clasificados ¿Vale? Igualmente Es decir Tú aquí puedes hacer ahora mismo El venga va a ganar este Con no sé quién ¿De qué te sirve hacer esto? Si realmente no sabes Quién ha ganado Y quién ha perdido aquí ¿Vale? Mejor Como todavía esto Hasta el día 10 No pasa nada Este sí que es obligatorio El día 17 u 8 Que ya se pongan los partidos Pues aquí aparecerán Quién se enfrenta a quién Y podrías hacer exactamente Lo mismo que acabo de hacer yo ¿Vale? Pero bueno Gente Sí que ha sido un poco más Embrollo todo esto Pero es que al final Ten en cuenta que es un sistema Pues es complicado ¿Vale? Pero bueno Mi gente Si queréis ganar Drops Si queréis que sigamos todo esto Porque vamos a ver todos los partidos De principio a fin A partir del día 7 Ya sabéis Mi canal de Caramelo Oficial Es vuestro canal De confianza Así que sin más amigos Nos veremos por ahí Porque estaremos todos los días en directo Sin más Un placer en el siguiente vídeo Con un más y mejor ¡Adiós! ¡Claro que sí! Y por cierto Que podéis poner aquí Como ya he dicho Lo de predicción No es más que pongáis Como habéis visto el acento Y exclamación Partidos Para que podáis ver Todos los partidos que vienen ¿Vale? Que es justamente Todos estos enlaces Que acabo de mostrar por aquí Ahora sí ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.